hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal estamos aquí una vez para hacer un mini blog en este caso sería un mini blog informativo este más que nada un blog informativo y molesto y tal tenía pensado hoy grabar cero edly tal y como he estado grabando últimamente todos los minutos porque es el único día de descanso que tengo bueno esta semana descansé el miércoles pero igual no fue hasta el descanso bueno si fue un descanso al día pero bueno no cuenta este sí por cierto si hablando de eso estaba pensando es que grabó un vídeo pero este gracioso de que está alimentando un pato y tal y dije a un día lo voy a subir a youtube y ahorita que lo menciono pues quizás lo suba al final de ese blog no tengo ni idea pero este lo que está diciendo si éste estaba quería grabar si hoy día y lo que pasa es que esta cosa es de irritación el anillo no sé qué este es de blanco una bonita lo que pasa es que hay una feria aquí pues no sé menos una cuadra de mi casa y tal que es por los días patrios pero realmente se queda todo septiembre este no sé como que cada vez que prenden el transformador no aguanta entonces vienen picos subidas y bajones de electricidad o sea picos de voltaje y tal y pues no sé tengo miedo de que se me van a apagar el orden ahora así que espero que se acabe lo que pasa es que se son un poquito tontos retrasados y tal y duran mucho tiempo nada más el vecino también que es retrasado está golpeando otra vez la pared este por eso mismo no grabé hoy si lo hice y de hecho estoy pensando que si ya se detuvo lo de la feria pues puedo grabar lo que pasa es que no es seguro voy a terminar por aquí está buscando está bastante genial no se ve ahí este estaba pensando que si ya se acabó de la feria podría grabar ahorita pero no es seguro o sea no sé si me va a dar tiempo de grabar y si no pues solo voy a subir este videoblog bueno igual y si grabara se subiría mañana así que quiero grabar este mundo pero bueno este esto era prácticamente todo el videoblog y tal y pues nada este no me acuerdo como se iba a decir pero bueno este ya dije dos veces pero bueno o tres veces si si es que veo que que no sale algún tipo de música en el en el video de como molesta esto de la cámara en el video del pato pues lo voy a subir porque los patos molen y tal y pues si eso sería todo y nos vemos en el siguiente en play o miniblog o noticias hasta la próxima adiós ya se como parma dale 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 no ahí creo que no está enfocando ahí ya todo lo quieres aquí verdad Ustedes comen todo el día patos y le voy a dar poquitos pollo y todo, sabes que esto se esta grabando no? Dios mio que has hecho, yo me sentia mal por ahora, no esta bien, los pollos son malos, los patos son los buenos, ves? un pato es lo mejor que te puede pasar en la vida